Estamos llegando a una exhibición de carros aquí en Lake Nona, Orlando. Vamos a ver qué modelo de carros tienen. Y aquí podemos ver un McLaren, por supuesto. Está bastante fácil porque el nombre lo tiene escrito en el parabrisas. ¿Qué es lo que más te gusta de este carro que estás viendo aquí? ¿De este? Ajá. Que el motor está limpio. Que el motor está limpio. Bueno, la verdad que sí está bien limpo. Bueno, este carro que estamos viendo aquí, presumo yo que es un Chevrolet Impala. Si estoy equivocado, pues lo pondré aquí abajo. Pero estoy seguro, seguro que es un Chevrolet Impala. Parece ser de la época de los años 60. Chevrolet Impala de los años 60, podría decir. Bueno, y aquí estamos viendo un Camaro. Antiguo del año aproximadamente 67. Una belleza, déjenme decirle. Aquí hemos llegado a mi sección favorita. Aquí hemos llegado a nuestra sección favorita, que es el área de los Porsche. A mí me gusta mucho el Porsche porque esa fue una marca que lo inventó un señor. Que lo inventó un señor que lo despidieron de la Volkswagen. Por eso es que los Porsche son tan similares a los Volkswagen. Y si eso es mentira, bueno, que alguien me lo desmienta aquí abajo. Y si eso es mentira, bueno, que alguien me lo desmienta aquí abajo. En el cual Lamborghini suena más duro. Miren esta belleza que viene aquí. Podemos ver el BMW i8. Un carro híbrido de la BMW. Que lo crearon inicialmente en el 2015, si mal no recuerdo. Y este es un Corolla modelo 2011 de la Toyota. Un carro muy bueno, muy rendidor en millas. The new 2011 Toyota Corolla. Reliability comes standard. Yeah, baby.